En ocasiones, la carencia de ética, conjuntada con los errores de ejecución en la rama médica, ha traído desavenientes que en la mayoría de los casos no tiene solución. Hoy, dedicaremos este espacio para platicarles dos lamentables eventos que terminaron en desgracia, pues con el afán de seguir en el gusto del público, dos bellas actrices terminaron su carrera de manera definitiva. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Comenzamos. Cantante, poetisa y actriz, fue una de las mujeres más bellas que engalano el cine mexicano, pues su porte y personalidad cautivaban a propios y extraños. Aunado a ello, el carisma que tenía siempre abonó, sobremanera, a todo trabajo que realizaba en los escenarios. Estamos hablando de Elvira Catalina Quintana Molina, mejor conocida como Elvira Quintana. Nace en Extremadura, España, un 7 de noviembre de 1935. Fue la segunda y última hija del matrimonio de Pedro María Quintana y Alejandra Molina Zamora. Una desgracia familiar le cambia la vida a la futura actriz, pues lamentablemente fusilan a su padre en la guerra civil española. Comienza su carrera trabajando en teatro y luego participa como extra en algunas películas. Llega a México con el pie derecho, trabajando en exitosos rodajes como Muñecos Infernales, Tigres del Rin, entre otros. Con el afán de mantener y mejorar su belleza, comenzó a explorar nuevas técnicas para perfeccionar su silueta. Situación que la lleva a experimentar un método innovador, el cual se desconocía a ciencia cierta sus repercusiones. Se trataba de un conjunto de inyecciones a base de silicona. Este material, que lamentablemente hoy se sigue aplicando, está diseñado exclusivamente para rellenar pequeñas partes del cuerpo, como los labios. Pero si se administra en espacios más grandes, puede causar la muerte. Desgraciadamente, el desconocimiento y la avidez por sobresalir, llevan a la joven Elvira a probar este procedimiento, que en aquellos entonces se tenía muy poca información sobre su efectividad. Se lo aplica en senos y piernas de manera periódica. A los 31 años de edad, comienza a presentar problemas de riñones y páncreas, pues parte de la cera del silicón le obstruyó sus conductos renales. Afortunadamente, le logran salvar la vida a través de una diálisis, mejorando su salud sustancialmente. Incluso, reanodó su trabajo en la famosa radionovela Hipócrita. Lamentablemente, su obsesión la lleva a seguir con este terrible tratamiento. Un poco más adelante, fue nuevamente internada. Los médicos en esta ocasión anunciaron su muerte inminente, pues sus riñones estaban completamente dañados. Se dice que esos últimos días, la bella Elvira clamaba a sus doctores que la ayudaran, pues los dolores eran terribles. Para tratar de mitigar un poco su pena, escribe un libro autobiográfico, titulado El dolor y la lágrima, que lamentablemente no terminó. El 8 de agosto de 1968, a sus 33 años, muere esta bella actriz. Considerada una de las principales figuras de la música vernácula, siendo en sus inicios modelo, pues aparte de su belleza, la estatura de 1'75 abonaba a su personalidad. Reconocida como la primera reina de los palenques, integrante de un grupo musical llamado Las Dianas de Dillon, con más de 20 discos y un poco más de 50 películas, recordada también por el personaje de Doña Lancha la Tortera en la mítica película Lagunilla, mi barrio. Estamos hablando de... Lucelina Ruiz Bejarano, mejor conocida como Lucha Villa. Nace un 30 de noviembre de 1936 en Camargo, Chihuahua, México. De muy joven, su belleza y simpatía la llevó, de manera rápida a incursionar en los medios de comunicación. De la mano de Ferrusquilla, se integra a la estación de radio XEW. Ya para el año de 1964, se da la consagración definitiva al ser seleccionada para el rol protagónico femenino en la película, dirigida por Roberto Gabaldón, El gallo de oro. Sus éxitos comenzaron a manifestarse de manera sustancial. La calidad actoral y su particular voz siempre la mantuvieron vigente en el gusto del público. Sin embargo, más adelante, enfrenta un divorcio, conjuntado con el estreno de una telenovela y un disco. Estas circunstancias la llevan a tomar la decisión de hacerse una liposucción por cuestiones estéticas. Algunos médicos se habían negado a realizarla. Esto, debido a que estaba en una etapa de estrés que pondría en riesgo su saludo. Pero siguiendo buscando una solución, algunas amigas le recomiendan un doctor avecindado en Monterrey, México, el cual estaba en condiciones de hacerle dicha operación que constaba de una liposucción en piernas, brazos y abdomen. Lamentablemente, el procedimiento se complicó a tal grado que la actriz sufre un paro cardíaco que la llevó al borde de la muerte. Logran regresarla, pero estuvo en coma entre 11 y 15 días. El parte médico comunicó a la familia que lamentablemente habría lesiones en su cerebro, pues la falta de irrigación sanguínea y oxigenación provocaron una parálisis facial, pérdida del habla conjuntada con problemas de memoria. Este evento tan lamentable la alejó para siempre de los escenarios. Afortunadamente, Doña Lucha vive en compañía de sus familiares que seguramente la atienden y cuidan. Es pues un placer haber dedicado este espacio a dos grandes estrellas y bellas mujeres que engalanaron el cine mexicano. Muchas gracias y hasta la próxima.